El reclamo es el mismo, esto es continuidad del miércoles pasado que también fue una jornada asamblea de visibilización y sensibilización del colapso que tiene el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. El miércoles pasado lo hicimos frente al juzgado de familia 2 que tiene unas serias dificultades edilicias y ahora lo hicimos frente acá a la plaza de Moreno para que toda la población, todo el pueblo de Moreno General Rodríguez pueda enterarse de la situación y por qué demora su acceso a la justicia, por qué se dificultan los expedientes que ingresan. Esto es una forma de que la gente también nos acompañe. ¿Por qué demora el acceso a la justicia? Demora por la falta de empleadas y empleados judiciales, de trabajadores judiciales, no se reponen las vacantes, hay renuncias, ya no es, o por lo menos el imaginario de la gente, hay trabajo en el Poder Judicial por un sueldo, no. Las condiciones salariales y las condiciones laborales son pésimas, entonces los trabajadores buscan otros horizontes hasta para más tranquilidad, porque la verdad el fuero de familia, todos los fueros son muy complejos, las cuestiones que se tratan son muy complicadas y la verdad que nos afecta ya la salud, muchos renuncian por tener problemas de salud. Como dije recién, no se reponen las vacantes, hay atraso en los nuevos ingresos y necesitamos ampliación de plantas que tampoco se da, necesitamos más juzgados de familias, más fiscalías, asesorías periciales, bueno, la verdad que un montón de organismos se necesita para que esto funcione y que la población de Moreno Rodríguez tenga acceso a la justicia. ¿Desde la semana pasada tuvieron algún tipo de respuesta? Bueno, lo que tuvimos es que la Corte nos convocó a una mesa de trabajo con el sector peritos exclusivamente, no por nada más, así que eso va a ser mañana, la Comisión de Peritos Provincial va a estar en una mesa de trabajo, una mesa técnica para plantear las necesidades del sector peritos y también principalmente del sector peritos de Moreno Rodríguez, porque si bien toda la provincia está complicada, creo que Moreno está en el ranking número uno. Abramovich, ¿la situación en San Martín es similar, parecida o totalmente distinta? No, la situación en la provincia de Buenos Aires es prácticamente la misma, si bien hay que reconocer que la de Moreno Rodríguez en particular es la más grave que tenemos en la provincia, por lo menos en el foro de familia, por la cantidad de causas que ingresan relacionadas con la cantidad de organismos y de personal que tiene para poder atenderlas. Pero la situación de colapso del Poder Judicial hoy es transversal en todo el territorio de la provincia. Bueno, me parece que la movida de hoy con muchísimos trabajadores y trabajadoras es un ejemplo y es, digamos, Moreno Rodríguez va a la avanzada en este sentido de hacer visible este reclamo. Es un reclamo que se empieza a sentir en toda la provincia y que no está teniendo respuesta ni del gobierno provincial ni de la Suprema Corte y que en tanto siga así, lo que vamos a tener en los próximos meses seguramente sean más trabajadores y trabajadoras judiciales movilizados porque las condiciones de trabajo son cada vez peores y, como se dijo acá también, la respuesta que tiene la ciudadanía del sistema judicial es cada vez peor y al sindicato le importa, le preocupa también. A ver, estamos hablando que en entrevistas anteriores que hemos hecho con la Asociación de Magistrados, el camino del reclamo es el mismo, Colegio de Abogados es el mismo. ¿El Poder Político Judicial no escucha los reclamos? No escucha, tiene que ver con un contexto de decisiones políticas que no se define a aprobar partidas presupuestarias para atender dispositivos del Estado que atienden a sectores más vulnerables de la sociedad. Esto es una continuidad, lamentablemente decíamos, no ha cambiado demasiado en los diferentes gobiernos y en las diferentes autoridades porque la problemática de fondo sigue siendo la misma, se mantiene la decisión de congelar los ingresos en el Poder Judicial, es decir, estos problemas no solamente se mantienen sino que se profundizan y entendemos que la única respuesta, la única posibilidad de conseguir respuesta tiene que ver con esto, movilizarse, hacerlo visible, hemos presentado mil notas, las autoridades conocen al detalle la situación, lo que no hay es decisión política de otorgar la respuesta y mientras no la haya, vamos a seguir movilizándonos. Estamos en un año electoral, va a haber renovación en los cargos ejecutivos a nivel nacional, provincial y municipal, pero no se escucha a los candidatos o a los precandidatos hablar de este tema. Hay muchos temas de los que no se escucha hablar, muchos de los temas que le preocupan seriamente a la gente y no lo que dicen los políticos que la gente piensa, no son parte de la agenda, el sistema educativo en la provincia no es parte de la agenda, el sistema de salud tampoco lo es, mucho menos el sistema judicial que aparece en general postergado en el tratamiento de los medios de comunicación, lo cierto es que hay millones de personas en la provincia que dependen de tener una respuesta en tiempo oportuno de la justicia, en particular aquellos que tienen menos recursos, los que tienen mayores recursos en general tienen las herramientas para hacerse de las respuestas que necesitan y hay millones de personas bajo la línea de pobreza en la provincia que son los que necesitan que el sistema político empiece a hablar de lo que pasa en la justicia, de lo que no se resuelve, de las causas de violencia, de las situaciones de vulnerabilidad que la justicia no da respuesta. Bueno, parte de nuestra tarea también es poner esto en la agenda pública, lo que no se discute, lo que espontáneamente no aparece como preocupación, nosotros tratamos de ponerlo y como hizo acá la departamental Manuel Rodríguez, tratar de discutirlo con la comunidad, por eso la actividad abierta en la calle, explicándole a la comunidad qué es lo que está ocurriendo en el sistema judicial, por qué cuando van a un juzgado de familia a una fiscalía, a veces tienen que esperar meses para obtener una respuesta que deberían tener en horas o en días. Fernando, uno habla continuamente de los jugadores de familia, pero también el fuero penal está complicado. Sí, Rodrigo, sin dudas. El fuero de familia tal vez hoy es en la departamental el fuero que está más explotado, digamos que está más colapsado, pero no es muy diferente a la situación que vive el fuero penal. Vos nos cubrís hace muchos años y conocés la evolución que ha tenido, completamente insuficiente, no se han abierto nuevas fiscalías, no se suma el personal suficiente, de hecho, como lo mencionaba en mi intervención hace un rato en la Asamblea, la Procuración viene teniendo una política de dividir dependencias para crear dependencias nuevas, haciendo que esas que se dividan quedan completamente mermadas y que por supuesto no se pueda cubrir la demanda, que como vos sabés, en un distrito como Moreno y Rodríguez, con un nivel de conflictividad tan alto, eso por supuesto repercute no solo en la sociedad, sino también en quienes cumplimos la función dentro de esas dependencias. A ver, no se puede evaluar si un fiscal es bueno o malo, o una fiscalía trabaja bien o mal porque están colapsadas. No, a ver, realmente uno termina haciendo lo que puede con lo que tiene, esa es la realidad hoy del Poder Judicial en toda la provincia y particularmente en la departamental, terminamos haciendo lo que podemos y todavía más. Digo, lo que decía Daniela, lo que comentaban los compañeros, es una realidad, nos estamos enfermando, hay compañeras y compañeros que terminan renunciando al Poder Judicial. En todos los años que yo tengo trabajando acá es una novedad, digo, no pasaba esto de que alguien terminara renunciando al Poder Judicial porque no podía sostener la carga. Bueno, esto es una realidad, los compañeros y las compañeras se están enfermando y tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Esto que vos decías es clave. Se hace lo que se puede con lo que se tiene y no alcanza, realmente no alcanza para cubrir la demanda y para poder brindar un servicio de justicia y el derecho al acceso a la justicia que la población de Moreno Rodríguez merece. Daniela, por último, ¿cómo continúa la protesta, el plan de lucha? Bueno, vamos a seguir teniendo próximas asambleas, vamos a ver en qué lugar las hacemos para, bueno, seguir visibilizando hasta que tengamos alguna respuesta. Porque la verdad, la población de Moreno Rodríguez que viene a buscar justicia se la revictimiza por los tiempos que necesitan para su atención y, bueno, los compañeros y compañeras son los que sostienen realmente el servicio de justicia y la verdad que estamos muy complejos, muy complejos la situación con un presupuesto que la Corte, ¿no? Que tenemos un presupuesto también muy acotado que tiene el Poder Judicial que tendría que ser aumentado y esto, no sé, que están esperando como para decir necesitamos ampliar este presupuesto para poder sostener, crear otros organismos para tener un acceso a la justicia digno.